Y hay una relación entre la gente y el auto, por ejemplo. A ver, vos podés saber viendo cómo es una persona qué auto tiene. Sí, exactamente. Y qué color de auto tiene también. ¿En serio? Ah, pero por supuesto. ¿La por sentado? Para mí me parece extrasensorial lo que me estás planteando. No, no, es así. Yo nunca podría tener un auto colorado, por ejemplo. Ajá, ¿por qué? El auto es una cosa oscura. No puede ser ni colorado, ni amarillo, ni verde, ni lo... Ni el otro día vi un Volkswagen color amarillo, huevo frito, que dije, no, yo ni a un que me lo regalen. Bueno, las Ferraris son amarillas o coloradas. Bueno, pero es una Ferrari. Ah, ¿no es un auto? No. Es más que un auto, una Ferrari, ¿no? Saben que es muy tuerca, Ana María. Muy, muy tuerca. Muy tuerca y has tenido toda una historia, digamos, tuviste una historia de amor con un corredor. Bueno, ver, con el recalde. ¿Con el caballo Lola? ¿Caballo Lola le decía? ¿Toda la vida le dijimos caballo Lola? No sabía yo. ¿Por qué? ¿Qué le decían eso? Grandota el pedo. Pero le decíamos así con mi viejo. Recalde de haber muerto el 9 de marzo del 2001. Y éramos amigos, me acuerdo la fecha. Si no fue el 9, fue el 6, el 7 de marzo del 2001. Y sí, éramos muy conocidos. Mi viejo la primera vez que se cayó en el helicóptero, se cayó en el patio de la casa de él, porque se cayó en Mina Clavero. Así que allá le fuimos a buscar el helicóptero y comimos un asado y todo, después vinimos. Caballo Lola. Caballo Lola, recién te enteraste que la decían así. Sí, no sabía. Bueno, no era que él no lo iba a contar porque no estaba orgulloso, claro. No, a mí me dicen Caballo Lola. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, claro, claro. ¿Vos qué tomás? Claro. Yo te digo, si a mí me dicen por eso, yo no lo digo tampoco. Claro, 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 claro. Pero a mí me gusta, perdón. Sí. Que a mí me gustan los autos antes de Recalde. Me gustan por mi papá, porque mi papá manejaba muy bien y le encantaban los autos. Yo desde chiquitita. Yo sé, por ejemplo, puedo reconocer el andar de un auto con el de otro. No, yo tenía, hace unos años tenía un Ibiza. Y era una maravilla. Te digo que era como una excitación andar en ese auto. Ponías la primera y agarraba bien el piso. Por el gesto que hacés no sé lo que estás agarrando. No, no. María. Pero que te pusiste cachonda, te pusiste cachonda, ¿eh? ¿Te ponen cachonda los autos? Totalmente. Sí, a mí me encantan los autos. Me excitan. Me calientan, pero bueno, me calientan, sí. Me calientan el tablero, el olor, cómo entra. Por eso no me gustan los cambios automáticos. Me gusta la palanca del cambio, me gustan los pedales, me gusta el volante, esa suavidad. Chuta, chuta. Paremos un poquito. Para un poquito porque ya estamos, ¿eh? Porque incluso me contaron, no sé si es cierto, que cuando ves un auto que te gusta le pedís permiso al dueño para entrar y verlo. Sí, eso lo hice con un chico de polca que tiene un auto divino. Le digo, ¿puedo entrar? Sí, me dijo. Lo que no podés es salir, te dije. Bravo, bravo. Un jovencito. Sí, sí, hago eso. Y se encontró con muchas actrices. Entro, lo toco, lo... Lo toco, va, lo toco. No, no, no. No, no.